No esta el atolfo, no me voy a llevar un cacadito aqui El atolfo, ahi parece que viene el atolfo, yo me voy Ve, aqui parece que se me han robado el cacao, aqui esta cortado Por aqui me ha robado el cacao Ve, este pendejo todavía me sigue robando el cacao, donde se ha ido Por acá arriba, ve, me ha robado Por aqui van los rastros, por aqui anda escondido el ladrón este Donde esta que no lo veo Buenas tardes, si que por aqui me ha, usted no le diga a nadie que me ha visto ya Ya Mire Oiga, usted no me ha visto por aqui alguien que me va a robar el cacao, un saco que lleva Por ahi paso ahorita Yo los mato desgradiados, donde esta, por ahi me va a robar el cacao, donde esta ese desgradiado Por acá esta, oye, donde esta Creo que ese man, yo tambien me robo una mandarinita aqui Sigue ese man siguiéndome, yo me voy Ve Hasta la mandarinita se me la ha ido cogiendo este ladrón barato Oye Jacinto, traeme la escopeta que lo mato este desgraciado Hola que mas papi Como estas viejito? Nada, excelente me fue Casi me cogen por ahi Que va a creer, y quien esta haciendo? Nada por ahi, un cacaíto, algo para ahi No 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 No